¿Qué tal amado auditorio? Muy buenas tardes, gracias por seguir con nosotros en esta cobertura especial desde el municipio de Cozol y Acáque, Veracruz, en donde en estos momentos podemos observar esta procesión, esta procesión de la iglesia, la preciosa sangre de Cristo de este municipio, donde precisamente algo muy importante, un dato, un dato muy importante, es que desde hace 10 años nos sacaba la imagen de este santo patrono de Cozol y Acáque para hacer este corrido y estar en esa comunión con la población, hace 10 años que esto no se había visto en este sentido y sin duda algo muy importante, es la preservación de las culturas, de las tradiciones, ya lo que tiene que ver con esto, que es muy importante, el alcalde ponciano Valterparente se encuentra durante esta tarde aquí, también el párroco de la iglesia, también personalidades del municipio, vamos a platicar con el padre, si nos permite, señor, padre muy buenas tardes, tenemos un dato muy importante, que desde hace 10 años no salía, no se hacía esta procesión aquí en Cozol y Acáque. 10 años que no salía, bueno bendito Dios que hoy si viene a visitar a su pueblo, a derramar su sangre por el pueblo para que llegue la salvación a este pueblo, padre sin duda algo muy importante, esta comunión con Cozol y Acáque es un pueblo devoto, la iglesia católica, un pueblo que verdaderamente muestra esta fe a través de su solidaridad, esta unión entre pueblo, si es un pueblo muy precioso en tradiciones, en cultura y en la cuestión religiosa, bastante, bastante, pues importante para el pueblo, porque es lo que le ayuda también a mantener los valores, los valores humanos y los valores cristianos, entonces es un pueblo ejemplar para la región, padre desde hace cuanto se da esta iglesia, cuantos años se está en Cozol y Acáque? La iglesia en Cozol y Acáque ya tiene muchos años, muchos siglos, esta construcción es de 1906, la construcción actual que hay de la parroquia, el templo pues, pero ya existe de mucho tiempo atrás, es ya muy antigua. ¿Qué representa esto, padre, sobre todo en la actualidad, ante estas situaciones que se viven en un mundo conflictuado, en un México verdaderamente con muchas problemáticas? Bueno, tiene que ser, desde luego, un signo, la su presencia es un signo de la realidad salvadora del Señor, es un signo para todos, la misma iglesia, la gente con su cultura, es un signo, un signo que manifiesta la fe, la importancia que tiene este pueblo de Cozol y Acáque. Sin duda, padre, esto que estamos viendo en la preservación de estas tradiciones, de esta cultura del pueblo, sugiere que en algún momento el gobierno pueda declarar a Cozol y Acáque como un pueblo mágico, esperemos que sí, porque tiene cosas muy bellas, es un pueblo mágico Cozol y Acáque, por sus tradiciones, por su cultura, por su comidita y por todo lo demás, es un pueblo precioso. Sin duda, padre, usted ha sido un padre que ha estado, lo he visto en algunas otras, en otros municipios, en otras parroquias, un padre muy querido, un padre que verdaderamente es aceptado por la comunidad y esto sugiere la demostración de esta fe en la Grecia Pública de la Zona Sur del Estado de Veracruz. Gracias, es algo precioso también para mí, satisfacción, desde luego, de cumplir con algo que el Señor me ha encargado, congregar a la gente para que exprese su fe. Señor, el mensaje, el mensaje es para la población. El mensaje en este día especialmente es muy precioso, ¿no? Como la sangre del Señor. Todos tenemos que abrirnos y dejarnos llenar, dejarnos rociar, dejarnos que la sangre del Señor corra por nuestro cuerpo y así podamos ser mejores cristianos y demos testimonio de vida en todos los aspectos y momentos de nuestra existencia. Muchísimas gracias, muchas bendiciones para usted, Señor. Y bueno, sin duda algo muy importante, seguir preservando estas tradiciones y estas culturas, sobre todo la fe para Dios. Tenemos que luchar porque la fe va unida a la tradición. Si perdemos la tradición, perdemos la fe. Y si perdemos la fe, tenemos que luchar por la tradición sobre todo este tipo de manifestaciones. Gracias, Señor. Bueno, pues también tenemos aquí al alcalde de Cozalacate, Ponceano Vázquez Parisi, quien sin duda un hombre que a través de todas estas décadas de estas administraciones de los vázquez Parisi ha sido fundamental la preservación de la cultura y de las tradiciones. Esto es parte de la tradición de Cozalacate que nos lleva a otro nivel en torno a su población, alcalde. Muy buena tarde. Primero, reconociendo a toda la ciudadanía de Cozalacate, acompañar aquí al padre. Realmente, ya todas sus peligroces por el reconozcimiento de todos los movimientos que tienen y aparte seguir rescatando las tradiciones y Cozalacate es muy rica culturalmente en tradiciones. Y hay que seguir apoyando, estamos convirtidos en esta administración, seguir apoyando el tema de la cultura y las tradiciones de Cozalacate que es extremadamente rica en ese aspecto. Sin duda esto se conjuga también con algo muy importante. El pueblo de Cozalacate conmemora todas estas tradiciones a través también de actividades recreativas, culturales, artísticas que se está llevando en esta Feria 2023 de Cozalacate. Sí, creo que sí. Recuerden que esta Feria realmente precisamente por la fecha de sangre de Cristo, que precisamente es encomendación al santo. Es por eso la Feria realmente, es por eso el santo patrono de la Feria. Los invitados aquí nos van a acompañar, empezamos el día jueves, hasta el día de mañana vamos a estar en la Feria y que se vengan acompañados en eventos culturales y religiosos principalmente como el día de hoy, un evento religioso y un evento donde hay que acompañar también. Sin duda, alcalde, esta administración está marcada precisamente por un progreso significativo a través de la aplicación de recursos, de la administración en beneficio del pueblo a través de sus obras. Pero también esto es conjugado con todo esto porque los gobiernos en Cozalacate le apuestan a la cultura, al arte, al deporte, a las tradiciones, a esta educación, pero sobre todo a esa solidaridad de su pueblo para con su gobierno, de ahí, enmarcado en esto, también la reciprocidad del gobierno hacia el pueblo. La gente tiene que trabajar cerca y de la mano con la ciudadanía, hay que hacer sinergia para hacer equipo para, al final de cuentas, para sacar adelante todos los proyectos que hay y hay mucho por hacer en el municipio, y nada mejor que de la mano con la ciudadanía y con la cercanía de la gente. Muchísimas gracias, alcalde. Vamos a platicar con verdaderamente quien representa al pueblo de Cozalacate, las mujeres, estas mujeres que son mujeres de aquí, originarias de este pueblo de Cozalacate, mujeres que con su indumentaria tienen una, precisamente, tienen esta identidad del pueblo de Cozalacate, mujeres que vale la pena destacar desde la perspectiva que han sido mujeres valiosas en el progreso del pueblo de Cozalacate, que es conocido a nivel nacional y a nivel internacional por su cultura, por sus tradiciones, por su gastronomía, por todo lo que representa al pueblo. ¿Qué tal, señora? Muy buena tarde. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Petro Rodríguez González. Bueno, platíquenos acerca de la importancia de la mujer en Cozalacate dentro de este pueblo. Aquí la mujer con los Cozalacate, somos católicas, la raíz. Aquí yo tengo 63 años, gracias a mi madre que estoy aquí. Y pues tengo a mis hermanos que vienen tocando el tambor. Aquí nosotros la tradición, pues la tenemos porque la gente católica no nos dejamos. La gente católica es muy bonita y es muy bonita su tradición. Y no perdemos la tradición y nunca la vamos a perder. Y arriba la presencia sangre de Cristo. Muchísimas gracias. Y aquí con el presidente y el padre que es nuevo también, el padre nuevo de que va a llegar. Y pues nosotros no vamos a perder esta tradición jamás, hasta que Dios nos jale. Así es. ¿Mujeres trabajadoras de Cozalacate? Mujeres trabajadoras, luchadoras, que nos dejamos. Mujeres que pueden sacarlos adelante. Mi madre así sacó, nos sacó 10 personas que somos mi sobrino y mi hermano. De eso era padre y madre. Ella era luchadora. Ella nunca se dejó. Así me dice mi madre. Cuando yo me vaya. Hija, nunca te dejes, dice. Lucha y lucha con tus hermanos. Tú no le hagas caso, dice. Nosotros somos luchadoras. Aprende, aprende lo que te voy a dejar, dice. Y sí, nosotros somos luchadoras. Aquí la tradición es el popo, tamal y la barbacoa y el caldo de reguilo, tamales de masa colada. Y aquí se hace el popo, el sombrero y el abanico. Y aquí nosotros todos, las hostelares, todos. Con tradición y todo. Ok, muchísimas gracias señora. Y esto es lo que se conjuga en una tradición, en un pueblo. Ve usted, las generaciones son las que son prácticamente enseñadas para poder ser en el preservativo de esta cultura. Las nuevas generaciones son las que les dan este tipo de información, este conocimiento de los adultos. Para que las nuevas generaciones tengan ese amor por su pueblo. Tengan ese amor precisamente por todo esto. Esto es Cotzalacaque y este es su pueblo. Estas son sus tradiciones. Y aquí con la imagen de la preciosa sangre de Cristo. Este santo que es el santo patrón del pueblo de Cotzalacaque. Aquí en donde desde hace 10 años no salía a la calle. Aquí donde su pueblo, donde su gente prácticamente adora y venera a esta imagen que verdaderamente es importante destacarle. Este es el pueblo. Esta es su tradición. Este es su santo. Y esto es prácticamente lo que el día de hoy Cotzalacaque se está conmemorando dentro de esto. Esto es parte de un pueblo que verdaderamente, un pueblo, un pueblo mágico. Un pueblo que se da en torno a esta situación que tiene que ver con esto. Es un pueblo que verdaderamente se enmarca en su historia. Señor, muy buenas tardes. ¿Desde hace cuánto usted participa dentro de esto? Desde hace como 40 años más o menos. Señor, ¿qué representa para el pueblo de Cotzalacaque este tipo de tradiciones que se siguen preservando? Es algo sensacional, no extraordinario. Sensacional porque desde hace 10 años no salía esta bella imagen de la parroquia. Y hoy en día, gracias al sacerdote, a nuestro párroco, el padre Uriel, Yepes González, pues ha estado él promoviendo la religiosidad popular, que es lo que manejamos. Religiosidad popular, así lo conocemos. Así se le conoce, así lo conoce la iglesia. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se venera esa bella imagen que estamos ahí viendo. Es nuestro santo patrón durante siglos. ¿Verdad? Y aquí llegó a nuestra parroquia. Señor, se ha visto que se está desbordando la población en torno a este día, en este recorrido que realiza esta imagen de la preciosa sangre de Cristo, que es el santo patrón de Cotzalacaque. Desde hace 10 años que esto no sucedía, sin duda, se retomó con mayor pasión. Así es, con mayor énfasis, con mayor importancia. No es que en las otras no haya sido importante, sino que lo que pasa es que lo bonito es que la imagen que preside durante muchos años aquí, durante muchos años, está precisamente peregrinando aquí en las calles, en las principales calles, desde la víspera, que le llamamos, un día antes, hasta hoy, que es el día primero. Oiga, sin duda, algo muy importante para finalizar. Esto se da en torno a lo que podemos observar, nuevas generaciones que son educadas también para preservar las tradiciones de Cotzalacaque. Es por gran bendición, y como ve, los niños, que son el futuro jóvenes, futuros de la iglesia. Y ya nosotros, los de la tercera edad, aquí estamos también. Muchísimas gracias, señor. Gracias. Pues aquí está, esto es lo que le estamos llevando a usted, la mala historia, desde este municipio de Cotzalacaque, Veracruz, donde este tipo de eventos verdaderamente sugieren que es un pueblo, un pueblo que merece ser nombrado pueblo mágico, un pueblo que por sus tradiciones, por su cultura, por su gastronomía, por el progreso que tiene a través de su propia arquitectura, una arquitectura verdaderamente local, un pueblo que su población, sus pobladores, son gente de trabajo, gente cálida, gente con una calidad humana verdaderamente significativa, gente que se ha desbordado durante el día de hoy en este pueblo de Cotzalacaque, para poder conmemorar esto que es precisamente su santo patrono, la preciosa sangre de Cristo, en este municipio de Cotzalacaque. Ya habríamos dado a conocer la cabalgata, la cabalgata que se dio el inicio hace un momento allá en este sentido. La cabalgata que hace un momento pudimos estar, precisamente usted va a verlo ahí, cómo se dio el inicio de esta cabalgata y que durante esta tarde va a culminar allá en lo que será precisamente esta iglesia. La preciosa sangre de Cristo, a donde llegaremos con toda esta conmemoración religiosa, que durante esta tarde está encabezando el padre Uriel Yepes y también el alcalde Oceano Vázquez París. Es sin duda importante destacar esta situación desde la perspectiva de lo que es un pueblo, un pueblo mágico. Y así es como inician allá sobre lo que es el campo de la Ñeca, esta cabalgata que se dieron durante esta tarde y que van a culminar precisamente en la iglesia. Vamos a hacer este recorrido acompañando al alcalde Oceano Vázquez París durante esta tarde, en donde ya toda la Grecia Católica viene también encabezada por esta banda de música, por todo lo que tiene que ver. Y ahorita vamos a llegar a lo que es precisamente la iglesia, donde el padre habrá de dirigir un mensaje a la población en torno a todo esto. Esto es parte de lo que estamos llevando a usted completamente en vivo, el inicio de la cabalgata y también lo que tiene que ver con esta cuestión de la procesión que se lleva a cabo durante esta tarde aquí en el municipio de Cozoleacaque. El alcalde al parecer va a esperar a la cabalgata. Vamos a ver, este dato en estos momentos se han detenido en esta zona antes de llegar a la iglesia, porque al parecer estarían esperando a la cabalgata que va a unirse en este punto. Es el punto donde se habrá de unir, pero bueno, podemos observar que sigue, sigue esta trayectoria. Y vamos a ver precisamente cómo se da la cabalgata y cómo se da esta situación en torno a esto. A esta situación que tiene que ver con lo que es precisamente esto. Esto que le estoy comentando, amado Victoria, es sin duda algo muy importante destacar desde la perspectiva de lo que se da en torno a esta conmemoración y celebración de la preciosa sangre de Cristo en el municipio de Cozoleacaque, Veracruz. Ahí están las imágenes, la cabalgata y también la procesión que se da durante esta tarde aquí en el municipio de Cozoleacaque. Aquí es como se está viendo, amado Victoria, lo que es la cabalgata y lo que es también la procesión durante esta tarde. Vamos ya con rumbo a lo que es esta iglesia, la preciosa sangre de Cristo de este municipio de Cozoleacaque, donde habrá de culminar esta procesión y posteriormente el padre habrá de dirigir un mensaje y va a finalizar esta actividad durante esta tarde allá en lo que es el pabellón cultural de este municipio de Cozoleacaque, donde habrá un jaripeo, habrá un jaripeo en torno a esta situación, habrá un jaripeo y ahí con esto la población tendrá la oportunidad de ser parte de este atractivo evento con los animales que habrán de presentarse durante esta tarde en el jaripeo allá en lo que es precisamente el pabellón cultural de Cozoleacaque. Así que usted tiene tiempo para llegar todavía a la celebración de este importante día en este municipio de Cozoleacaque, enclavado en la zona sur del estado de Veracruz, un municipio verdaderamente muy, muy, muy cálido, un municipio donde la población basa su economía en el comercio local, en la agricultura, en la ganadería, en lo textil. Son precisamente punta de lanza en la zona sur en la producción de textiles. Ahí está la historia de la tía Cayita, que es una de las precursoras de esta actividad, una actividad verdaderamente importante dentro de esta industria, precisamente que son artesanías, artesanías locales, artesanías del municipio de Cozoleacaque. Y así se vive la tradición, así se vive la efervescencia religiosa dentro del municipio de Cozoleacaque, en la conmemoración de la preciosa sangre de Cristo. Vemos también la situación que tiene que ver con estos rituales prehispánicos que se desarrollan dentro de lo que es esta conmemoración y lo que es precisamente esta situación, esta procesión religiosa en este municipio de Cozoleacaque. Sin duda, algo impresionante, algo que marcará la historia en el municipio, en la actualidad, después de diez años de que esta conmemoración no se daba en el municipio de Cozoleacaque. Después de diez años que la imagen de la preciosa sangre de Cristo no salía a las calles, no se daba esta procesión, pues ahora se está dando con mayor auge en el ámbito de la Grecia Católica, donde precisamente se da todo esto. Y vamos a ver cómo se está dando la cuestión de esta cabalgata también, que ya llegará a lo que es la iglesia de la preciosa sangre de Cristo, donde se habrá de sumar ya al alcalde Conciano Vázquez para recorrer hasta lo que es precisamente este encierro, esto que será el jaripeo allá en esta zona, la zona precisamente de pabellón cultural. Esto es verdaderamente algo importante destacarlo desde la perspectiva de la cultura, de las tradiciones de un pueblo, de un pueblo en la zona sur del estado de la cultura, un pueblo milenario, un pueblo que verdaderamente desarrolla su arte, su cultura en tradiciones. Generaciones por generaciones son las que se han sumado a esta gran ciudad, un pueblo convertido en ciudad que verdaderamente representativa en este municipio de Cozoleacaque, algo que trasciente y algo que rompe precisamente la barrera de la cultura milenaria de esta zona en la zona sur del estado de Veracruz. Este es el pueblo de Cozoleacaque y así es como su gente vive sus tradiciones durante este año 2023. Y así es como se iniciaron precisamente estas actividades durante esta tarde con esta cabalgata que inició desde este campo de béisbol de La Ñeca allá en la zona de Terestalato del municipio de Cozoleacaque y que prácticamente pues esto se da en torno a esta cabalgata con la participación nos habían dicho de más de 50 cuadras de la zona sur del estado de Veracruz que han sido parte fundamental en el apoyo a las tradiciones, sobre todo con sus ejemplares, con estos animales que verdaderamente representan el apoyo por parte de la población. Ahí usted ve las imágenes precisamente este tipo de situaciones que tienen que ver con la cuestión de estas cuadras en esta cabalgata. Esto es parte del comentario de usted de esto que se realiza durante esta procesión religiosa a la iglesia. Estamos casi llegando a la iglesia de la preciosa sangre de Cristo en donde vamos a llevarle a usted prácticamente todos los promedores acerca de la culminación de esta procesión y cómo al ingresar a la iglesia precisamente se da en torno a esto de lo que va a ser en una misa que ofrecerá y estará a cargo, oficiará el párroco Uriel Yepes. Esto es verdaderamente algo muy importante a destacar, es algo que verdaderamente se da en torno a esto. Y esto es parte de lo que le señalaba a usted en torno a las tradiciones que se enmarcan dentro de estas festividades de la preciosa sangre de Cristo en este municipio de Cozalacán que de Veracruz. Ya lo decía el alcalde, lo decía precisamente, todo esto en torno a esto que estamos viviendo y estamos viendo. Esto que yo le decía, tradiciones milenarias a través de estos bailes, a través de todo esto es milenario, es la cultura verdaderamente que representa a un pueblo, a un pueblo totonaca enclavado aquí en este municipio de Cozalacán que esto es lo que verdaderamente vale la pena destacar dentro del aspecto cultural tradicional una cultura milenaria donde se da en torno a esto se da la participación de grupos verdaderamente que vale la pena destacar. Grupos milenarios con estos bailables o con estos bailes tradicionales milenarios que muestran la cultura. Ya están ingresando a esta iglesia y ve usted estos grupos que danzan de forma muy coordinada en un ritual milenario que nos demuestra que Cozalacán que tiene una cultura prehispánica enmarcada precisamente en esto, en esto que se da en torno a su población. Esto que se está haciendo es un ritual, un ritual prehispánico que demuestra que la cultura del pueblo de Cozalacán tiene una historia, una historia larguísima, una historia que precisamente el día de hoy se está dando a conocer a través de nuestro portal de noticias. Y esto es parte de lo que se da en la llegada a esta iglesia, la preciosa sangre de Cristo con el acompañamiento de esta banda, esta banda de música de Oteapan que se encuentra también siendo parte de estas festividades. Esto es lo que se da en torno a estas festividades de la preciosa sangre de Cristo del municipio de Cozalacán, Veracruz. Sin duda, algo que marca o marcará la historia es esto que señalaban, más de 10 años sin que la imagen saliera de esta iglesia, más de 10 años que esta procesión no se llevaba a cabo, más de 10 años que la gente estaba ávida ya de poder recorrer su pueblo, de demostrar que la fe sigue prevaleciendo a través de su imagen, a través de poder tener ese encuentro nuevamente con ese encuentro con lo que es su santo patrono, la preciosa sangre de Cristo. Niños, mujeres, jóvenes, hombres, todo esto se da en relación a esto que prácticamente se está llevando a cabo durante esta tarde en esta iglesia, la preciosa sangre de Cristo del municipio de Cozalacán. Y vamos al recorrido de lo que también finaliza prácticamente en esta tarde aquí en esta iglesia, donde la gente se encuentra ya dentro de este espacio para poder recibir la imagen, que esto es lo más importante y lo trascendental que se da en este sentido. Esto es parte de lo que la gente muestra para con su pueblo a través de sus tradiciones. Ahí vemos al padre Orién Yepes, al alcalde y posee a los vasques parece que están culminando ya este recorrido durante esta tarde. Han recorrido las principales calles de la ciudad de Cozalacáque para poder enmarcar precisamente estas tradiciones y culturas de un pueblo, de un pueblo que representa la historia, la historia de la zona sur del estado de Veracruz, en su gastronomía, en su cultura, en sus tradiciones. Un pueblo que verdaderamente vale la pena destacar. Y ha concluido, ha concluido ya en este sentido lo que es prácticamente esto. Hasta aquí, hasta aquí al llegar ya a la cuestión que tiene que ver con este recorrido que han hecho, esta procesión que se ha dado desde las principales calles de este municipio de Cozalacáque van a ingresar ya a la iglesia, las autoridades eclesiásticas y autoridades municipales encabezadas por el alcalde Torcema Vázquez París para poder escuchar el mensaje del padre, del párroco, el padre Uriel Yepes, quien habrá de dar, habrá de dar su mensaje durante esta tarde a toda la población de Cozalacáque. Ya nos hacía saber el padre en la entrevista todo lo que representa esta profesión, lo que representa esta tradición en el municipio de Cozalacáque, nos ha hecho saber en torno a esto. Y esto es lo que decía, esto, verdaderamente la gente desbordada en una festividad religiosa donde la fe, la fe es parte fundamental y ahí están recibiendo ya la imagen de la preciosa sangre de Cristo que ha llegado nuevamente a su hogar, a su templo, a su iglesia para poder seguir siendo parte de esto. Esto es lo que se da en torno a esta situación en lo que habrá de señalar el padre Uriel Yepes en torno a esto. Va a ser, creo que al parecer va a dar un mensaje el padre durante esta tarde aquí en esta festividad. Esto va a ser parte de esto que se da en torno a la situación de esto. Ahí está el padre, van a tocar, van a estar las bandas representando con la música la lluvia de la imagen de la preciosa sangre de Cristo aquí a Cozalacáque. En esta iglesia, en este su templo donde está llegando ya durante esta tarde aquí. Ha pedido el padre que se dé precisamente la imagen representativa de la preciosa sangre de Cristo que se dé en esta música, que se le dedique, que se honre con música, esta imagen que acabo de llegar a esta iglesia. ¡Gracias! 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 Y ya está el padre que va a realizar precisamente este tipo de acciones en esta llegada de la imagen a la preciosa sangre de Cristo. Ahí se va a hacer ya todo lo que tiene que ver con la cuestión religiosa, con la cuestión del trabajo del padre del párroco Oriente. ¡Suscríbete al Señor de Papa! bueno con esto será ya la cuestión que tiene que ver con el padre quien está haciendo ya el ritual a esta imagen también el alcalde ponciano vázquez parís y quedará lo mismo en torno a esta imagen de la preciosa sangre de cristo durante esta tarde haciendo este saumerio está este ritual religioso que se da durante esta tarde en compañía de toda la grey católica del municipio de cosela que aquí ahora van a aparecer ingresar ya a lo que es precisamente la misa en esta iglesia la preciosa sangre de cristo estas son las actividades que de forma totalmente en vivo en directo a través de nuestra plataforma digital de en este multimedia recuerde que estamos de manera simultánea por facebook light y por youtube para que usted pueda estar atento a todo esto y esto es lo que el padre está realizando ya durante esta tarde en esta ceremonial de la preciosa sangre de cristo santo patrón del pueblo de cosela que en verdad algo espectacular esos en el centro de la festividad de la gente que es un honor a la preciosa sangre de cristo en torno a viento verdaderamente algo que través de un nivel de estatales a nivel natural pero también a nivel internacional donde el pueblo de cosela que tiene ha puesto en alto el nombre de méxico a través de su cultura de su arte, de sus tradiciones de sus telares, de todo lo que tiene que ver con un pueblo verdaderamente un pueblo eso quiere ser un pueblo mágico, no solo acá un pueblo excavado en la zona sur del estado de Veracruz, que a través de este tipo este tipo de tradiciones este tipo de conmemoraciones, este tipo de festejo que se da a nivel zona sur, verdaderamente está marcado en lo que es esto que pone en alto el pueblo, o el nombre de un pueblo verdaderamente muy importante y con esta música, con esta música se honra a la preciosa sangre de Cristo en este municipio de Cozalacaque con esta música de esta banda la banda filarmónica infantil son de la Sierra de Oteapan Veracruz, un pueblo cercano un pueblo vecino de Cozalacaque que se ha sumado a estas festividades de la preciosa sangre de Cristo en la zona sur del estado de Veracruz con esta música, es como se da y se honra la presencia de la imagen de la preciosa sangre de Cristo en este municipio de Cozalacaque en esta su casa, en esta su iglesia aquí en este lugar donde representa precisamente la congregación de toda la población de Cozalacaque para poder dar gracias para poder incrementar su fe dentro de este pueblo un pueblo mágico un pueblo que representa con su historia con sus tradiciones con su cultura con su gastronomía todo lo que es verdaderamente que significa ser un pueblo en la zona sur del estado de Veracruz bueno pues así es como con esta música conmemoran precisamente y honran la presencia de la imagen de la preciosa sangre de Cristo en este municipio de Cozalacaque con esto culmina aquí esta procesión es algo bien importante en torno a esto señalar a malos historios que le hemos llevado de manera directa y en vivo estas tradiciones que se dan en el municipio de Cozalacaque de Veracruz un pueblo un pueblo que sugiere por sus tradiciones por su cultura por lo que representa su gastronomía por esta historia milenaria del pueblo de Cozalacaque vaya sugiere ser un pueblo mágico verdaderamente tradiciones que se preservan de generación en generaciones y han marcado la historia de un municipio la historia que conjugada con el pueblo y gobierno siguen siendo un pueblo de progreso un pueblo progresista en beneficio de cada uno de sus pobladores sin duda Cozalacaque el pueblo mágico de la zona sur del estado de Veracruz gracias a todos por haber estado conmigo en este reportaje tan importante durante esta tarde aquí en la zona sur del estado de Veracruz en el municipio de Cozalacaque que tengan ustedes una bendecida tarde recuerde en unos minutos más allá en este pabellón cultural se estará dando este jaripeo en donde prácticamente la población tiene la oportunidad de disfrutar de estas festividades de la preciosa sangre de Cristo pero también conjugada con lo que es la feria Cozalacaque 2023 en las cámaras mi compañero Alfredo Huerta Guillermo Valencia en el reportaje gracias amable Torrio que Dios me los bendiga no no está así no no